¿Ya está? A ver, miren eso. Dependiendo del mensaje que mande López Obrador también. Oye, pero pues es que sí es, es un chorro, ¿no? O sea, ya no hay tanto margen para ir para abajo, pero sí hay mucho margen para que de una devaluación, pues yo te diría casi abrupta del peso mexicano, ¿no? A ver, si López Obrador gana con amplio margen... Y no hay tratado. Y no hay tratado. Y además mantiene el mensaje de voy a revisar todo, voy a dar marcha atrás en reforma energética. Evidentemente eso va a significar menos inversión extranjera, que a su vez significa menos recursos entrando a México. Y se puede ir ahí hasta 27, 25, 27. Ahí está. Qué bueno que no se cumplió el augurio. Bueno, muy bien. Gracias.